bienvenidos a mi canal neifar cervix bueno en esta ocasión tenemos una televisión Riviera modelo DSG 50 CHD1000 esta tv vamos a conectarla a la red de 110 para ver qué problemas presenta ya es Riviera como pueden ver la imagen está distorsionada con líneas de retorno horizontal se queda fija y después está intermitente vamos a conectarle señal de vídeo hdmi está en hdmi 2 este hdmi 1 y tenemos líneas 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 y el logo se ve intermitente no tengo mucho encendido en el canal por el copyright que nos manda el derecho autor ya las líneas se ven intermitentes bueno vamos a desarmar la tv para ver donde está el problema donde está el problema voy a apagar estos casos suelen ser comunes ya ya en este local me han llegado algunas con con ese esa falla me han llegado con ese problema de las líneas intermitentes en este caso es una tv de 50 pulgadas marca Riviera desconectamos la 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 tarjeta wifi les explico un poco estas tarjetas son la maifuente y la tarjeta tecon el problema no está acá ni acá solamente centrada en la tarjeta tecon aquí tenemos unos voltajes que alimentan lo que es el display o pantalla como les pueden decir voy a conectarle y voy a revisar primeramente voltajes a la tarjeta tecon a esta tarjeta que ustedes ven aquí la voy a encender como pueden apreciar como pueden apreciar ya se ve el nombre voy a girarla para que se den cuenta que la tv enciende pero tiene problemas de estatuinas una imagen distorsionada cuando la tv encendida voy a revisar voltajes los voltajes importantes en estas televisiones de la tecon son VGH VGL primeramente reviso el voltaje de entrada que son los 12 voltios a la tecon pero como si está trabajando si hay los 12 voltios como pueden ver tenemos 13 voltios bueno si está oscilando revisamos el voltaje de VGH que es entre 25 y 30 voltios el VGH tenemos 28 voltios y el otro voltaje importante es VGL buscamos donde está ubicado VGL desde aquí ubicamos a VGL VGL es un voltaje negativo desde 4 voltios a 9 voltios en este caso tenemos 5 voltios negativos esos son los voltajes importantes para que una tarjeta tecon esté oscilando y esté trabajando en perfecto estado como primer punto revisamos los voltajes de la tecon y nos damos cuenta que la tarjeta está trabajando perfecto perfecto estado continuamos con el segundo paso que es revisar lo que son las cintas o WIDE o FLEX como les puedan llamar en este caso y en mi caso suelo cambiar las dos para no tener inconveniente a futuro con el cliente que me diga maestro usted me reparó la tele y al siguiente día o después un mes una semana se me volvió lo mismo si hay problemas en la cinta o FLEX o WIDE como les puedan llamar yo le cambio en este caso los dos pero vamos a hacer una prueba más vamos a probar lo que son cintas las cintas se dividen en dos etapas de la mitad para acá a mano derecha es una etapa de la mitad para acá a mano izquierda es otra etapa esta cinta controla lo que es esta etapa la cinta de acá controla lo que es esta otra etapa en este caso voy a revisar lo que es la cinta de un empleo voy a desconectar este FLEX sin traguire ya esta desconectado lo voy a dejar a un lado voy a encender la televisión ya se ve que estan encendidos los LED vamos a fijarnos en la pantalla que aquí tenemos línea disminuta y el panel de acá lo vemos que esta trabajando perfectamente esta en blanco porque esta la cinta desconectada pero aquí tenemos línea disminuta si en este caso tuviéramos líneas bastantes líneas de colores que quiere decir que el problema estuviera en este lado pero en este lado no tenemos ningún problema vamos a probar el lado de allá dejarle solo la cinta de allá y dejar esta cinta desconectada en este cuando se ven dos tres líneas el panel esta trabajando no esta con problemas vamos a revisar lo que es la otra en otro panel vamos a apagar la tv desconectar este flex de este panel de este extremo voy a conectar el que le conecte anteriormente lo voy a conectar y dejar desconectado y dejar desconectado el extremo el extremo que no había dejado desconectado vamos a encender la tv vamos a encender la tv aquí esta la otra cinta encendemos como no muestra el panel aquí si como se dan cuenta tiene líneas de colores cuando te muestra esa línea de colores tenemos problema en ese extremo en el extremo de acá no hay ningún problema porque aquí esta solo con líneas de colores líneas de colores entonces el problema esta en esa etapa que vamos a hacer en este caso yo como les explique antes yo no cambio solo una cinta yo para estar seguro y comprobar si la el problema esta en la cinta o wire en estas cintitas yo le cambio las dos voy a comprobar ahora los wires que es el segundo paso aquí están las dos cintas voy a traer unas nuevas como son cintas pequeñas yo puedo usar unas pequeñas o puedo usar unas largas las que deseen en el mercado comúnmente se encuentran estas cortas no se encuentran siempre se encuentran largas pero yo en este caso voy a ubicar unas cortas dos cintas cortas nuevas para salir de la duda si es aquí el problema o el problema en la tarjeta que va al display algún condensador que este en corto alguna resistencia abierta o algún transitor averiado yo voy a probar estas cintas que yo siempre lo que hago para para garantizar siempre mi trabajo yo le cambio las dos como les comentaba para futuro no tener inconveniente con el cliente que me retorne la televisión con la misma falla o sea puede que ya no se dañe la etapa que estaba averiada ya venga con averías de la otra etapa por eso yo siempre pruebo lo que son las cintas lo que son las cintas o como les quieran llamar vamos a ubicarle los flex en esta etapa aquí tenemos los flex de la tele acá tenemos puestos los nuevos vamos a dejarlos separados a un extremo aquí este extremo voy a encender la televisión como puedo ver ya se dieron nobles vamos a darnos cuenta como nos nos trabaja la televisión amigos como pueden ver la televisión está en perfecto estado el problema ha estado en el segundo paso lo que son las cintas siempre me he encontrado con estos daños frecuentemente voy a conectarle la